Hola bienvenidos a este nuevo video, acá me voy a dirigir a lo que viene siendo la evaluación de Windows para que podamos ver como me ha quedado después de la instalación, así que me muestra de forma tenable 1.0 ya que ya tengo instalado el driver, acá me aparece y me aparecen las opciones que vienen siendo del controlador así que debemos de hacer la evaluación nuevamente, acá me aparece la opción que dice actualizar ahora le damos ahí y se nos empezará a evaluar de nuevo el equipo, acá lo único que nos resta es esperar a que termine el proceso así que ya pauso el video, acá ya adelanté un poco el video en donde ya va un resto y aquí les muestro algunas de las opciones del controlador aquí como podríamos ver vienen distintas opciones, esto varía dependiendo de su proveedor de hardware de tarjeta gráfica ya tendrá su propio controlador, aquí mostramos algunas opciones como el modo avanzado, la podemos dar ahí y aceptar y se nos abrirán distintas opciones, hay que tener mucho cuidado con esto ya que podemos desconfigurar y obtener resultados que no esperamos, aquí vemos la resolución y la frecuencia y algunos otros datos que podemos modificar y algunos solo verlos para saber la disponibilidad de nuestra tarjeta así que es muy importante que sepamos toda la información y por acá podemos en el cuadro este que nos muestra Windows solo nos muestra que es lo que está haciendo que es lo que está evaluando como podemos ver ahí las evaluaciones que ha tomado les comento que acá me aparecerá no la máxima evaluación que tendrá la tarjeta gráfica ya que por ejemplo anteriormente no teníamos el hardware instalado así que nos aparece con 1.0, esto nos desactivaba lo que viene siendo los efectos el full glass que mucho nos gusta ponerlo así que no nos dejara poner y como podemos ver más adelante ya nos dejará poder utilizarlo a la perfección pero también es muy importante que después de esto si nosotros queremos para jugar el equipo debemos de descargar algunos otros programas para que nos puedan funcionar bien así como el DirectX 3D o otros programillas que se me escapan en estos momentos así que aquí ya solo nos queda ver que va finalizando, optimizando, evaluación completada ahí como podemos ver acá ya se nos activó automáticamente el efecto glass y nos aparece la evaluación de 4.1 pero con esto ya podemos andar bien con el efecto glass acá podemos ponerle una transparencia full en esa opción y con esto ya tenemos para trabajar normalmente nuestro Windows así que esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, que les haya servido y hasta el próximo video